Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer tarjetas como esta. ¿Queréis ver cómo las hago? Pues quedaros que empezamos. Para hacer nuestras tarjetas vamos a necesitar bases para tarjetas. Vamos a necesitar también unos paneles de papel de acuarela, que yo los he cortado como medio centímetro, más o menos, más pequeños que lo que mide mis bases para tarjetas. Y vamos a necesitar también unas plantillas. Yo en mi caso me he hecho con cartulina blanca la plantilla de un árbol de Navidad, una estrella y una bola de Navidad. Vamos a necesitar también unas acuarelas, dos botes con agua y pinceles. Vale, pues lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es, sobre los paneles de acuarela que tenemos ya cortados, vamos a hacer con un lápiz y muy suave, sin apretarle, para que luego una vez que pintemos las acuarelas el lápiz no se note, vamos a trazar la silueta de nuestro adorno. ¿Veis? Ahí tendríamos el adorno hecho con lápiz. Si veis que se ha marcado mucho, pasadle un poquito el borrador por encima y quitarle un poco de intensidad al lápiz, porque si no luego se va a ver el lápiz por debajo de la acuarela. Entonces yo le voy a pasar un poquito la goma de borrar por encima, que yo simplemente vea por donde va el contorno. Y ahora ya, una vez que tenemos las tres siluetas hechas en el papel, vamos a pasar a pintarlas solamente con agua. Voy a pintar toda la silueta de la estrella por dentro de la línea con agua limpia. Posiblemente, vosotros ahí en la imagen no lo estáis viendo, pero estoy rellenando toda la estrella con agua. Hay que tener mucho cuidado de no salirnos del contorno, porque por donde estamos poniendo el agua es por donde luego va a ir la acuarela. Entonces, si nos salimos de la forma que hemos dibujado, pues luego nuestro dibujo quedará mal pintado. Vale, y una vez que tengo, hay que poner bastante agua, ¿vale? Una vez que tenemos todo nuestro dibujo relleno con el agua, pues ahora lo que vamos a hacer es aplicarle el color. Lo que hacemos es coger el color que queramos y lo vamos a ir poniendo sobre el agua que acabamos de poner en la estrella. Y así la acuarela lo que hace es moverse por todo el agua y se va distribuyendo. Mirad, y aquí tendríamos la estrella coloreada. Esto ahora hay que dejarlo que se seque bastante, porque como le he puesto bastante agua, tenemos que dejar, si lo muevo, mirad cómo se mueve. Vale, esto hay que dejarlo secar, porque como le he puesto bastante agua, tenemos que dejarlo que se seque bien. Yo esta la he coloreado solamente con un color, pero si queréis podéis mezclar dos colores. Para mezclar los dos colores tenéis que hacerlo antes de que se seque el agua. Pues voy a dejar que se seque esta y hago lo mismo con los otros dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que ya los tengo los tres pintados, voy a esperar a que se sequen y vuelvo. Y ahora ya, una vez que los tengo secos, lo que voy a hacer es hacerle unas salpicaduras para decorar el fondo. Y para eso lo que voy a hacer va a ser utilizar la plantilla para tapar lo que ya tengo pintado y que no me caigan las gotas encima del dibujo. Entonces, pongo las plantillas encima y ahora con un pincel y agua limpia voy a hacer salpicaduras en los tonos que he utilizado para pintar cada dibujo. Este tono como en amarillo dorado se lo voy a hacer a los tres. Y ahora ya, una vez que he hecho las salpicaduras ya puedo retirar la plantilla y tenemos que volver a dejar que se sequen las salpicaduras que hemos hecho. Vale, y ahora ya, una vez que las tenemos todas secas voy a pasar a darle los últimos detalles. Les voy a entintar los bordes con tinta de estrés. Al árbol le voy a poner una estrella tipo lentejuela arriba para adornar y a la bola con un rotulador negro le voy a hacer como si fuese la cuerda con la que está colgando. Y después ya, una vez que tengo todo eso hecho le voy a poner un sello aquí abajo como si fuese el mensaje de la tarjeta y luego ya paso a pegarlo a las bases. Pues venga, vamos a ello. Y ahora ya, una vez que tengo que verlo. Y ahora ya, una vez que tengo que verlo. Y aquí tendríamos nuestras tarjetas terminadas. Por aquí tenemos el arbolito de Navidad la estrella y la bola de Navidad. Como veis, son unas tarjetas muy fáciles de hacer y se necesitan muy pocos materiales. Lo que más se tarda es en esperar a que se seque la acuarela. Pero por lo demás ya habéis visto que son súper fáciles y súper rápidas. Espero que os haya gustado que os animéis a ponerlo en práctica y si es así, etiquetadme para poder ver vuestros trabajos. Muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós.